Continuamos, aspectos generales de la terminación de contratos, el usuario va a poder solicitar la terminación del contrato cuando lo requiere, anteriormente que hacíamos señores, si tu quieres terminar el contrato conmigo te va a costar y te voy a penalizar, ahora no, ahora el cliente lo puede hacer cuando él quiera y sin penalización. Ahora bien, la terminación se va a solicitar por escrito, con firma autógrafa o medios electrónicos previamente pactados, ojo, cada vez que yo menciono medios electrónicos previamente pactados o lo que establezcan entre las partes, etc., todo esto va dirigido al contrato, entonces si ustedes no ponen nada de esto en el contrato por complemento, nos vamos a ir a lo que establecen las mismas disposiciones, y aquí puede ser en beneficio o incluso en perjuicio de ustedes mismos, porque tenemos ejemplos, por ejemplo, de entidades que dan crédito de nómina y que se les facilita hacer notificaciones o enviar estados de cuenta de forma mensual, pero tenemos algunos otros clientes que dan créditos a sectores rurales y que les es imposible o muy difícil enviarlos estados de cuenta de manera electrónica, etc., y mucho menos de manera mensual, entonces ¿qué se hace aquí? ¿se tiene que pactar en el contrato? ¿cómo va a estar funcionando? Entonces, ojo, todo lo que estamos viendo tiene que estar establecido en su contrato, todo el funcionamiento de su crédito. Ok, Rodrigo Trejo, buenas tardes, ¿qué sucede si el cliente no quiere modificar el contrato por el costo que esto implica? Y tampoco quiere dar por vencido anticipadamente. En este caso, el cliente, tú no entiendo a qué te refieres con el costo que implica la modificación del contrato, porque realmente si tú te estás refiriendo a las modificaciones de estas disposiciones, más que nada son beneficios para el cliente las modificaciones que estarías estableciendo, no costos adicionales para el cliente. Y en este caso, pues tendría también que optar por cualquiera de las dos opciones, o acepta y ustedes hacen el adentum y los avisos de notificación correspondientes, o tendría que hacer por dar por terminado efectivamente el contrato. Y en su caso, pues también dar aviso a la CONTUSEP sobre este punto. Dina, ¿el pago anticipado no aplica cuando los intereses son con tasa de interés simple? El pago anticipado aplica de cualquier forma de tasa. O sea, si el cliente hace un pago anticipado, le reitero, se va directo al capital del crédito. Entonces no hay ninguna variante por el tipo de tasa que ustedes estén ofreciendo al cliente. Tania Roxana, ¿es inconstitucional aplicar una ley de forma retroactiva? Les reitero, no es que la actualidad no nos está diciendo que va a ser retroactiva para todos nuestros clientes, sino que nos está explicando que a partir del 11 de agosto, las reglas son las siguientes, las que ya estuvimos platicando, que ahora debemos de mantener mayor transparencia hacia nuestros clientes y que deben de entrar en vigor y debemos de tener todo esto listo a partir del 9 de diciembre, que es nuestra fecha de entrar en vigor. Ok, Tania Roxana, ¿el pago anticipado se aplica al saldo absoluto del crédito y el pago delatado son aquellos aún no exigibles y se aplican a los pagos inmediatos siguientes? Específicamente, ya habíamos hablado de esto, habíamos tocado este punto, contestando tanto a Dina como a Sergio Jiménez, respecto a dónde va dirigido cada uno de los pagos. Continuamos entonces. Además de esto, la entidad deberá proporcionar un acuste y folio así de asegurarse de la veracidad del usuario. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que el cliente quiera terminar el contrato con nosotros, debemos de proporcionarle un acuse de que ya nos dimos por enterados, un folio del trámite y por supuesto asegurarnos de que el usuario es efectivamente este que nos lo está solicitando. Es decir, si yo llamo a su entidad y les digo que soy Tania Roxana y que quiero cancelar mi contrato con ustedes, ustedes antes de aceptar y de correr todo el proceso de terminación, entonces tendrían que asegurarse ya sea en una entrevista, en una visita física o a través de un escrito, etcétera, para que soy efectivamente yo quien lo está solicitando. Vamos a ver ahora el proceso de terminación para operaciones con medios de disposición. ¿Alguno de ustedes utiliza medios de disposición? Nadie usa medios de disposición. Ok, mientras voy leyendo una pregunta de Cristina Millán. ¿Con estas nuevas disposiciones puedo cobrar una pena convencional por incumplimiento de obligaciones por parte del usuario? Depende en qué consista la pena convencional y por qué concepto sería el incumplimiento que tú quieres cobrar. Porque recordemos que en esta nueva disposición nos establecen nuevas reglas a seguir para efectos de protección al usuario. Entonces, si tú llegas a poner alguna pena por algo que tú consideras como un incumplimiento de contrato, pero que a la vez la disposición se lo está permitiendo al usuario, entonces podrían estar sancionando a tu entidad. Jesús Castillo, sí, efectivamente, a través de tarjetas de crédito o monederos o cualquier tipo de tarjeta que sea para efectos de disponer del crédito que se le está otorgando. Ok, me comentan que parece que nadie maneja medios de disposición, pero bueno, de todas formas también lo comentamos. El primer paso en caso de que tengamos créditos con medios de disposición es cancelar los medios de disposición que tenga el cliente y el usuario deberá entregárnoslo a nuestra entidad o en su caso manifestar que no cuenta ya con la tarjeta o con el plástico con el cual estuvo disponiendo del crédito. Asimismo, se deberán de rechazar las disposiciones posteriores a la cancelación, es decir, una vez que el cliente nos solicite la terminación del contrato, entonces nosotros si él quiere volver a disponer del crédito debemos de rechazarlas y no proceder con esta operación. No podemos cobrar cargos adicionales después de la cancelación, debemos de cancelar los servicios adicionales y la domiciliación, no condicionar la terminación a situaciones no establecidas en el contrato y no cobrar comisión o penalización alguna. Y yo sé que muchos de ustedes van a pensar pues creo que los usuarios están muy protegidos y nosotros como entidades no, ya que finalmente quienes corremos con el riesgo de que no nos paguen un crédito o de que nosotros nos quedemos con esta cartera vencida pues somos nosotros como entidades. Sin embargo, lo interesante es que siempre debemos estar, todo esto nació a raíz de las diferentes malas prácticas que estuvieron a través de sectores como las cooperativas, las ofimpos, incluso también las ofomes que estuvieron abusando de los tratos a los clientes y a los usuarios. Ahora bien, vamos a ver el proceso de terminación de crédito para el caso de crédito préstamo financiamiento. El primer paso es que el cliente solicite la terminación del contrato, es decir, él deberá de solicitar dicha terminación por escrito y nosotros debemos de dar por terminado el contrato a más tardar al día hábil siguiente. Ojo, si no hay adeudos. En caso de que el cliente todavía tenga adeudos con nosotros, debemos realizar el cálculo del adeudo y entregar este monto a más tardar en 5 días hábiles posteriores a la solicitud. En este sentido se estaría cancelando el contrato hasta que el cliente nos haya pagado la totalidad de la deuda que tenga con nosotros. Ahora bien, en caso de que exista saldo a favor, entonces deberemos de avisar al cliente respecto a este beneficio que todavía tiene y ponerlo a su disposición y explicarle el proceso de cómo debe recoger el dinero que tiene a su favor. Y finalmente se concluye la relación entre las partes entregando un estado de cuenta y carta de terminación sin adeudos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de corte o liquidación de adeudos. Así como informar a la sociedad de información crediticia. Ojo aquí, porque muchas entidades cuando los clientes llegan a pagar de forma anticipada la totalidad del crédito y se termina, hay muchas entidades que no les entregan estado de cuenta y carta de terminación, lo que lleva al usuario a tener que hacer su reclamación en la UNE y luego tener que acudir ante la CONDUSER para seguir el procedimiento y que ustedes se entreguen. Y esto principalmente pasa mucho con bancos. Noto importante, en caso de que el usuario no solicite la terminación y únicamente pague la totalidad del crédito con accesorios, deberá entregar o poner a disposición el estado de cuenta o carta de terminación sin adeudos, excepto en apertura de crédito en cuenta corriente y línea de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy con su entidad y yo realizo el pago de lo que yo les dé a ustedes como entidad, pero no les hago la solicitud de terminación, no les mando ningún escrito de terminación de contrato, ustedes al momento en el que yo liquido el crédito tienen la obligación de entregarme el estado de cuenta y la carta de terminación. Es decir, si yo no lo solicito, ustedes tienen la obligación de entregarme. Ok, aquí veo que Juan Manuel nos está apoyando con responder las preguntas, entonces yo continúo con el tema. Gracias Manu. Entonces, vamos a hablar ahora respecto a los pagos anticipados, que también era un tema que traíamos por ahí. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, si vamos bien. Ok, no hay comentarios, no hay dudas, no hay nada, entonces continuamos con el siguiente tema, que nos queda claro a raíz de los primeros dos que fueron la modificación y terminación de los contratos, que debemos de contemplar estos procedimientos en nuestra entidad, pero lo más importante es que debemos de contemplarlos en nuestro contrato, porque en las revisiones que nosotros estuvimos realizando a diferentes entidades, una de las mayores incidencias es que contemplaban cómo la entidad podía terminar un contrato, pero jamás incluían cómo el usuario podía dar por terminado el contrato y los beneficios que tenía y las posibilidades de que no se le iba a sancionar, no se le iba a penalizar en caso de que lo solicitara así. Entonces, ojo aquí que ustedes en sus contratos ya contengan el proceso de determinación por parte del usuario y que también lo que detectamos que muchas entidades no tenían era el proceso de modificación de contratos. Entonces también que ustedes cuenten con esto y que se lo dejen muy claro al cliente. Vamos a verificar entonces diferencia entre pagos anticipados y pagos adelantados que lo habíamos platicado hace un momento y tenemos obligación de aceptar pagos anticipados para créditos menores a 900.000 UDIS, es decir, y créditos hipotecarios por cualquier mundo. Porque anteriormente, díganme si ustedes no sabían de esto, había muchas entidades que decían te voy a cobrar una comisión o una penalización del 5%, de hecho ya vamos a ver hasta penalizaciones hasta del 10 o 15% en caso de que tú me pagues anticipadamente el crédito. Ahora ya no nos es posible cobrar ninguna penalización y bueno, esta parte de pagos anticipados no es aplicable a los créditos cuenta corriente y siempre y cuando los pagos anticipados podrán ser aplicables, siempre y cuando el cliente se encuentre al corriente y el pago sea mayor al monto del periodo. Es decir, yo también no puedo realizarles un pago anticipado si todavía debo una o dos amortizaciones, ya que obviamente el dinero que yo les aporte se irá para cubrir los intereses que ya sea el de becado y los intereses moratorios y el saldo insoluto del capital que se tenga hasta esa fecha y en un instante pues se podrá ir ya a un pago anticipado. Se podrá establecer, esto sí lo podemos hacer, podemos establecer en nuestro contrato un monto mínimo de pago anticipado para créditos de una amortización considerándose pago anticipado más no pago adelantado. Es decir, si nosotros otorgamos un crédito que se liquida en una sola amortización, nosotros podemos establecer un monto mínimo para que este sea liquidado o para que se ha aplicado como pago anticipado. Ok, más sobre los pagos anticipados. Si el usuario solicita realizar un pago anticipado, se le deberá informar el saldo insoluto y los pagos anticipados se aplicarán siempre a este, que es lo que venimos hablando. Pagos anticipados siempre se aplican al saldo insoluto del capital. Si el pago que realiza el cliente no cubre la totalidad del saldo insoluto, se reducirá el monto de los pagos periódicos y no el número de las amortizaciones a excepción de la solicitud del cliente. Porque muchas entidades también lo que hacían era que el cliente pagaba o daba un pago anticipado y muy listos, en lugar de reducir el monto de lo que iban a pagar, seguir pagando de forma mensual, lo que hacían era reducir el número de amortizaciones y lo que hacían era como si lo estuvieran aplicando como un pago adelantado. Por lo tanto, el funcionamiento no es de la misma manera. Además de esto, deberemos de entregar el comprobante de pago y estado de cuenta y carta de terminación en caso de que el pago anticipado cubra la totalidad del adeudo y del saldo insoluto del capital y podamos concluir el crédito. Ahora bien, los pagos adelantados son aplicados a las amortizaciones, que era lo que platicábamos también, y el monto de pago deberá ser superior al del periodo. Es decir, cuando el cliente quiera hacer un pago adelantado, debe de ser igual o superior al que le corresponde en esa amortización. Y ya sea en su estado de cuenta, deberá de contener un escrito, se le deberá entregar un escrito con una leyenda que establece que el cliente está consciente que este dinero que nos está aportando será para cubrir amortizaciones inmediatas, mas no para cubrir o reducir el saldo insoluto del capital. Se le deberá también entregar un comprobante de pago y bueno, nos indica dos excepciones mencionadas en los artículos 21 y 22. Y esto es, el artículo 21 nos habla de la obligación de recibir pagos anticipados menores a 900 mil UDIs y créditos hipotecaros por cualquier monto. Y el artículo 22 nos establece la obligación de recibir pagos adelantados y aplicarlos a periodos inmediatos. Ahora bien, hasta aquí podemos observar que las principales modificaciones que vienen a raíz de las presentes disposiciones son en beneficio a los clientes y usuarios, principalmente para que exista una mayor transparencia, como su nombre lo indica, entre las operaciones que estamos realizando y que podamos beneficiarlos en todo momento aplicando las sanas prácticas mencionadas. Ahora bien, esto que vamos a ver a continuación es únicamente aplicable para los créditos, lo que vimos hace un momento es únicamente aplicable para créditos a otros intermediarios financieros, créditos mayores a 900 mil UDIs de créditos garantizados a la vivienda y créditos garantizados a la vivienda con el objetivo de la construcción y comercialización de inmuebles. Ahora bien, vamos a ver cómo tenemos que establecer la terminación de las operaciones a través de otra entidad financiera. Es decir, en caso de que la entidad de Soledad tenga un crédito conmigo y que yo contacte a la entidad de Luis vivas y entonces me ofrezcan una mejor tasa o mayores beneficios a efectos de que ellos pagan mi deuda con Soledad y yo me quedo con una deuda menor o con una mejor tasa con la entidad de Luis. Entonces, en este caso también ya nos establecen un procedimiento a seguir y nos establecen también medidas que debemos de acatar en caso de que vayamos a hacer las transacciones de este tipo. Lo que nos dice es que debemos de contar con un manual de terminación y modificación de contratos. ¿Cuántos de ustedes ya tienen un manual de terminación y modificación de contratos? ¿Alguien cuenta ya con un manual de modificación y terminación de contratos? José León Sío nos está contestando. ¿Ya tienen el manual? ¿Ok? Arturo Mendoza nos dice que no tienen manual de terminación y modificación de contratos. ¿Ok? ¿Por qué es importante tener este manual? Para empezar, la autoridad ya lo contempla dentro de las disposiciones y no como tal un manual de modificación y terminación, sino que ya sea en un manual independiente, similar como tenemos en nuestro manual de prevención de lavado de dinero, o dentro de nuestro manual operativo, se establezcan todas estas adecuaciones de las disposiciones del proceso que va a seguir la entidad. También nos informa la autoridad que en caso de que nosotros no contemplemos este procedimiento dentro de nuestro manual de crédito, manual operativo, lo podríamos tener de manera independiente. Entonces, lo que nosotros hicimos con todos nuestros clientes fue desarrollar su manual de terminación y modificación de contratos para los productos que tienen y establecer, haciendo su levantamiento de actividades y cuadrándolo con el proceso de crédito que ellos tienen actualmente. Entonces, es muy importante que si no lo tienen, empiecen a desarrollarlo o hagan las adecuaciones correspondientes a sus manuales operativos. Entonces, comentábamos que vamos a ver dos figuras en esta transacción, la entidad preceptora y la entidad transferente. La entidad preceptora deberá detallar la nombre y firma del funcionario responsable en el expediente, es decir, la persona que aceptó o que está a cargo de esta transacción por parte de la entidad, contar con la aprobación del crédito que sea suficiente para cubrir el adeudo, es decir, que el crédito que le va a otorgar la receptora al cliente sea suficiente para cubrir el adeudo con la entidad transferente, no incurrir en malas prácticas de competencia que estuvo pasando mucho también, que la entidad transferente conseguía, la entidad preceptora, perdón, contactaba a los clientes de la otra entidad y les ofreció una mejor tasa, les ofreció mejores beneficios y así era como se estaba trayendo a los clientes de la competencia y cubrir los daños y prejuicios en caso de que no compruebe la autorización del usuario, es decir, en caso de que la entidad receptora empiece a hacer todos estos trámites y al final se compruebe que el usuario nunca firmó nada o nunca estuvo de acuerdo, etc., entonces también estaría corriendo con todos los daños y prejuicios que esto pudiera generar. Ahora bien, la entidad transferente, en caso de que deberá requerir confirmación de la solicitud al usuario, es decir, que el cliente confirme de manera expresa que efectivamente va a tener una relación comercial con la entidad receptora para que esto se cubre su adeudo, informar a la receptora el saldo para la terminación y sobre todo que la operación de abono deberá realizarse en la misma fecha valor que la operación de cargo de la receptora, es decir, ambas entidades deberán de hacer la fecha de cargo y de la operación de cargo y abono en la misma fecha. Ok, entonces continuamos con el registro y la autorización de los contratos y la relación con las modificaciones del contrato. Aquí estoy viendo que Juan Manuel, no me he detenido a leer más preguntas porque si no creo que no vamos a acabar nunca, pero estoy viendo que Juan Manuel está respondiendo a todas las preguntas que ustedes están realizando. Continuamos entonces. Vamos a hablar respecto al alta en el portal RECA, que también lo hemos estado hablando a lo largo de la presente plática. Y bueno, vamos a requerir solicitar la autorización para conducir en contratos referentes al crédito de nómina, que era lo que comentábamos hace un momento. Cuando son contratos que se basan en el salario del trabajador o están relacionados con descontable al trabajador, deberemos solicitar esta autorización a la autoridad, quien se va a tardar 40 días en darnos respuesta. No vamos a requerir una nueva autorización para modificar contratos cuando se otorguen beneficios a los usuarios o para adecuación a nuevas disposiciones. Únicamente se enviará evidencia de modificación a conducir de los contratos que se tengan con los usuarios. Y este punto es muy importante para lo que estamos realizando actualmente. Nos dice que no vamos a requerir ninguna autorización por parte de la autoridad para modificaciones que vayan a ser en beneficio del usuario o para efectos de que nosotros vayamos a darle o adecuarnos para una nueva disposición. Si ustedes cuando ya registren sus contratos y la autoridad les da la autorización, ya no tendremos que estar solicitando una autorización posterior en caso de modificaciones de este tipo. Y bueno, cualquier otra modificación va a requerir una autorización de conducir. Y para cerrar lo que platicábamos también en un inicio, que había diferentes confusiones en las disposiciones que no han adecuado de hecho todavía, nos teníamos la confusión de que las disposiciones establecían que no se iba a requerir la autorización señalada en el artículo 28 para aquellos contratos autorizados de acuerdo a la disposición única de conducir o que se encuentren cargados en el REC. Sin embargo, el artículo 28 no hablaba de autorizaciones, sino hablaba de una inscripción y en el artículo 29 lo que lo mencionaba. Entonces, se los dejamos aquí para que en caso de que ustedes se pongan a revisar nuevamente las disposiciones, no tengan ninguna duda de que este transitorio se refiere más bien, el segundo transitorio se refiere al artículo 29 más no al 28 y esto ya lo habíamos confirmado con la autoridad directamente de que habían tenido este error. Y bueno, como conclusiones, al presente las disposiciones buscan proporcionar mayor transparencia en la relación entidad-usuario, eliminan malas prácticas de penalizaciones por pagos anticipados, obligan a una reforma de contratos de adhesión y los procesos de modificación y terminación de contratos deberán de estar incluidos en un manual, ya como una práctica de nuestro proceso de crédito. ¿Alguna duda hasta aquí? Veo que estamos también en la sesión de preguntas y respuestas, entonces me voy a pasar también a ver lo que han estado comentando para poder dar cierre a la presente plática. Ok, Héctor, nos dice Patricia, dijo, si tengo vigente un contrato con alguna de nuestros clientes y ya realizamos las modificaciones con estas disposiciones, debemos realizar la modificación del contrato anterior con el que se subimos las modificaciones. En este caso, ok, déjame volver a repartear la pregunta porque estaba un poquito repetitiva. Si tienen un contrato vigente con alguno de sus clientes y hicieron las modificaciones, deben de notificar a quien de ya sea el adentro o el aviso de modificación respecto a este contrato que ya tienen celebrado con su cliente. Ok, Luis Vivas, ¿dónde podemos consultar la presentación? Se las vamos a proporcionar al equipo de ASUFO y ellos con muchísimo gusto se las van a hacer llegar, como en todas las jornadas que se imparten por parte de la asociación. A quien de antemano agradecemos la oportunidad de que podamos nuevamente dar este tema y ya para su auditorio y que podamos apoyarlos en esclarecer un poco las dudas que les han ido quedando y a su vez les reiteramos que para cualquier otra duda que terminando esta plática llegue a surgir de aquí a que entendemos que es la recta final de todo este proceso de las disposiciones de transparencia, nos pueden contactar sin ningún problema. Les estoy poniendo a través del chat nuestro correo electrónico. Y por supuesto si ustedes llegan a tener o a requerir información respecto a alguna consultoría en especial sobre este tema, igual nos pueden contactar en el correo de atención a clientes. Y en nuestros teléfonos los cuales también estamos, estoy dejando en el chat. Ok, seguimos leyendo todas las preguntas que tenemos todavía en el chat. Jesús Castillo nos dice, en conclusión a más tardar del 9 de diciembre tengo que subir mis contratos al rey que independientemente de que las notificaciones las envíe posteriormente o no cumpla con los 30 días, o se desaplicarán los clientes existentes hasta después de los 30 días. Efectivamente la obligación de los contratos en sí es la misma, lo que comentábamos es que es más recomendable que cumplan, si ustedes no tuvieron la anticipación de avisarle a los clientes sobre estos cambios, es recomendable que al menos cumplan el tiempo y forma con los cambios al 9 de diciembre. Ok, no sé si tengan alguna otra duda, me parece que todavía están escribiendo a través del chat. Cristina Millán nos puso una pregunta muy interesante respecto a la relación de pagos. Efectivamente, esto tendrías que agregar una cláusula especial para pagos anticipados, donde determinaras que si el cliente así lo desea y te llega a hacer un pago anticipado, entonces tendrías que estar rompiendo con esta relación de pagos y aplicarlo al salvo insoluto del capital. Pero es importante que lo agregues en tu contrato, de lo contrario se estaría viendo como una práctica en contra de las mismas disposiciones. José Leóncio nos dice, desde el día de hoy iniciamos a entregar el aviso de modificación de contratos, está bien entregarlos antes del 9 de diciembre, no hay ningún problema, es mejor que se entreguen, de hecho, antes de la fecha límite. Héctor Juárez nos dice, solo los contratos de descuento vía nómina deben de ser autorizados por la CONUSER. Específicamente nos dice créditos que estén basados en el salario del trabajador o que tengan relación con el descuento con el salario del trabajador. No los menciona como créditos con descuento vía nómina, como tal no menciona el nombre del producto, pero menciona estas características. Y esto lo pueden encontrar en el apartado de carga de contratos de adhesión. Luis Viva, ¿así es posible subir el mismo día que hacemos el preregistro y que no se altere el número de reca? Sí, no hay ningún problema, ustedes pueden hacer el preregistro y luego hacer la carga de documentos. Jesús Castillo, la terminación del crédito mediante otra financiera sólo aplica para crédito a la vivienda, aplica para cualquier tipo de crédito. Lo que mencionábamos de las excepciones eran respecto a los créditos de pagos adelantados, perdón, los pagos adelantados a créditos, y que mencionábamos los créditos garantizados a la vivienda y algunos otros del artículo 21 y 22. María del Carmen Cano Leiva, ¿técnicamente sólo implica subir el contrato modificado al portal RECA? Ojo, en esta plática solamente hablamos de contratos, pero recuerden que las exposiciones no solamente tocan este tema. Para el 9 de diciembre ustedes deben de tener contrato, carátula, estado de cuenta, comprobantes de operación, publicidad, página web al 100%, incluso también su manual de terminación y modificación de contratos al 100% de incumplimiento. No solamente se enfocan en contratos de adhesión, porque entonces sí podemos entrar en un incumplimiento con la autoridad. Ok, ya contestó Juan Manuel que también se deben de encargar los anexos. Contratos, Yuleni, ¿esto aplica a los contratos crédito PYME o estos no se requisan en los RECA? Más que, independientemente del producto que me estás mencionando, crédito PYME, Yuleni, es más bien contratos de adhesión. Si tú manejas contratos de adhesión, que se define como un contrato que se aplica para diferentes o para una o más operaciones con diferentes clientes, entonces sí les es aplicable. Si tú para cada uno de tus clientes utilizas un contrato totalmente diferente porque manejas productos distintos, entonces no se considera contrato de adhesión. Dina Ladrón de Guevara, ya habíamos mencionado que si es obligatoria la página web nos pregunta, habíamos mencionado a raíz de las disposiciones que hablaba también sobre el buro de entidades financieras, que era obligatorio tener página de internet y que así ya lo había determinado la autoridad. Desde la publicación de las de el buro de entidades financieras. Héctor Juárez, si hago el proregistro hoy y subo el contrato el lunes, entro en incumplimiento. Ok, si haces el proregistro hoy, de alguna manera tú ya estarías haciendo la actualización de tu contrato de adhesión. Sin embargo, la autoridad todavía no nos define si esto se considera incumplimiento o no. Aquí estoy viendo que Juan Manuel está respondiendo sobre esto. Si nos pudieras complementar, nos comenta que no. Ok, entonces no se estaría considerando incumplimiento ya que iniciaste tú tu trámite de preregistro. Ok, veo que Juan Manuel no deja describir. Ok, perfecto. Oscar Cruz nos dice que primero se tiene que cargar en RECA, producto de una actualización de contrato y después también registrar las comisiones en RECO. Es correcto. Recuerden que son dos obligaciones que van de la mano, RECA y RECO. Si tenemos comisiones cargadas y vamos a hacer una actualización, también lo debemos hacer así y también sobre todo por el número de RECA. José León, si nos pregunta, ¿en la página web deben de presentarse de toda la información de las comisiones por producto financiero? Es correcto. Todo lo que ustedes tengan cargado en RECO deberán de ponerlo tanto en su página como en su sucursal. Y en caso de que ustedes tengan productos a los que no les apliquen o no tengan comisiones, también lo deberán de establecer así. Jesús Castillo, entonces los contratos que no son de adición no se tienen que modificar, me perdí en esa respuesta. Mira, aquí hay una, es una de las muchas ambigüedades que viene, que nace a raíz de estas disposiciones, ya que por ser una entidad financiera y ser una SOFOM, entidad no regulada, debemos de acatar todas las disposiciones de transparencia. Por lo tanto, si nosotros hacemos una interpretación, estas disposiciones le son aplicables a todos nuestros productos, tengamos o no tengamos contratos de adhesión. Sin embargo, la disposición lo que establece son obligaciones para los contratos de adhesión. Entonces, desde mi propuesta y desde mi punto de vista es recomendable que si tú no utilizas contratos de adhesión, de todas formas busques que todo lo que piden estas disposiciones lo tenga contenidos, tus contratos de crédito, para efectos de que por cualquier revisión no vayas a tener alguna notificación o algún incumplimiento por parte de la autoridad. Ok, Arturo Mendoza nos comenta, los contratos personales de descuento vía nómina son previa a autorización de la autoridad a partir del 9 de diciembre. Sin embargo, si ya tengo mi contrato de adhesión, solo debo de cargar las modificaciones. Esto es correcto. Si ustedes van a cargar un contrato de nómina o de producto de crédito de nómina posterior a esto, entonces sí deben de requerir la autorización. José León, si las comisiones no cambian en el RECA, si conservan las comisiones establecidas, ¿debo de actualizar RECO? Deben de actualizarlo porque recuerden que las comisiones van pegadas al número de RECA que ustedes carguen, que ustedes tengan activo en el portal, por lo tanto deben de coincidir sus comisiones con el nuevo número de RECA. Si ustedes no lo actualizan, entonces ustedes no tendrían autorización para cobrar comisiones para ese nuevo contrato. Jesús Castillo, efectivamente desde mi punto de vista no es necesario presionarse con los contratos que no son de adhesión. Sí, hacer la multiplicación a tus contratos para que de ahora en adelante ya los puedas ir celebrando de acuerdo a la autoridad, pero no tendrías que estar incurriendo en todo esto, en la parte de contratos que no son de tipo de adhesión. José León, su sena Herrera, ¿hasta qué fecha tengo para actualizar el RECO? No lo establece como tal la discusión en caso de modificación, pero sí para el 9 de diciembre tenemos que contar con toda la parte de contratos y comisiones actualizadas de la autoridad. Ok, Erika Arzate, si tengo varios contratos de adhesión, ¿los tengo que modificar todos? Efectivamente, todos los contratos de adhesión que tengas cargados son los que tendrías que estar adecuando para el 9 de diciembre. Ok, bueno pues muchísimas gracias de antemano a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Nuevamente les reitero una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos en un inicio, espero que podamos, hayamos podido aclarar la mayor cantidad de dudas posibles, entendemos que es un tema de muchísima discusión y que ha traído muchos problemas o situaciones operativas en las entidades, pero les reiteramos que nuestro objetivo principal es poder apoyarlos en solucionar los problemas que tengan con sus entidades y bueno, demostrarles que todo esto de las obligaciones se puede hacer de forma muy fácil y nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento a la ASUFO por el apoyo de Podemos Conectar el día de hoy y nos reiteramos a sus órdenes ya sea en contacto con el equipo de ASUFO o en contacto directamente con nosotros. Claro que sí, José Antonio nos dice que si podemos dejar los datos, claro que sí, se los pasamos nuevamente. Ya los están poniendo también en el chat nuestro equipo de relaciones públicas. Y les reitero mi correo también, además de los datos que están poniendo. Mi correo es isabel.gmspp.com.mx. Para los que ya me conocen, saben perfectamente que más que personas que se están conectando el día de hoy, los clientes, etcétera, son más que nada para nosotros amigos y saben perfectamente que me pueden contactar vía correo electrónico y los apoyamos con muchísimo gusto.